Restos de plástico, de neumáticos y botellas pueden ser el mejor regalo de Navidad. Así es, porque con estos desechos, que muchas veces son parte de la basura, al ser reciclados pueden convertirse en hermosos y originales accesorios. Mire nada más estos collares o estas llamativas carteras. Quien ofrece esta variedad de productos para regalar es Cachibache, una plataforma web con una interesante oferta de diseños sustentables. Partimos enfocado en lo que era la mujer, accesorios, carteras, joyas, y de ahí se ha ampliado un poco hacia lo que es también el hombre, que también demanda muchas veces productos de diseñador que sean de buena calidad y un material distinto. Y la originalidad no para, porque también hay bolsos hechos a partir de restos de neumáticos y una línea de carteras hechas con las típicas y muchas veces poco valoradas chapas de bebida. Con una línea más decorativa para el hogar, surgió hace un año Timbre Store, donde trabajan con botellas de vino y madera. Nosotros queremos lograr una cadena de cosas, no solamente vender un producto o reutilizar, sino también cosas que se van perdiendo en el tiempo, el compartir, el positivismo frente a las cosas, el conectarse con la naturaleza. Por ejemplo, en el caso de Cosmo, uno puede escribir los deseos que uno quisiera, por ejemplo, ahora que viene el año nuevo, la Navidad, eso es buena onda, buenos deseos. En el del huerto, compartir unas ricas galletas navideñas junto en familia o con los amigos. En el caso de medianoche, una lámpara con una vela para compartir a mediana luz, algo mucho más acogedor, conectarse con la naturaleza, con el caso de flora. Y cada uno tiene un concepto. En Cruz, toca madera, aprovechan los restos de la madera utilizada en la fabricación de sus muebles. Tenemos mucha madera chilena, que la idea es aprovecharla, ver las vetas únicas de cada madera. Y para ser sustentable, lo que hacemos es que cada árbol que utilizamos, lo volvemos a plantar a través de Reforestemos Patagonia. Para los más pequeños, también hay opciones de regalos verdes. Por ejemplo, el macetero de la marca Mini Verde, un muñeco al que le crece pasto y también una línea gourmet con especias. Está hecho a base de material principalmente reciclado, acerrim, panty, semilla. Y en su interior, semillas de especias, que en este caso, cibulet, albahaca, cilantro, perejil. Se riega y al cabo de unos días comienza a crecer y luego tiene la plantita para poder sacar y para comer y esa cosa. Regalos innovadores y sustentables que se pueden convertir en su mejor aliado esta Navidad. Yasmin Cardoso, CNN Chile.